Sonriéndome aquí, en la casa de Rosina, es que me dijeron una cosa y yo entendí otra. No. ¿Saben qué aquí, en Jalisco donde yo vivo, cerquita está un lugar donde nacen, se cultivan los aguacates o paltas más sabrosos del mundo y muy socorridos porque toda la gente los quiere? ¿Sabes qué hicieron una feria para hacer el guacamole? Que el guacamole es cuando lo trituran y le ponen algo de verdura, algo de cebollita, ajo. Y es riquísimo en un lugar bellísimo que se llama Concepción de Buenos Aires. Sí, imagínate ese guacamole tan rico que es que iba a pesar dos toneladas o tres toneladas y media. Pues si uno hace en su casa un platón, imagínate de dos a tres toneladas, pues es muchísimo. Pero la gente iba a ir, iba a conocer, iba a degustar y al rato voy por allá. A ver si todavía me queda un poquito de ese guacamole. En una tostadita dorada, en una deshidratada, es riquísimo. Amemos las costumbres, lo que produce nuestro país. No hay otra forma de querer a su país. Así como cada una de ustedes en su lugar de origen tienen algo muy singular, algo muy rico, esa es la forma de querer el lugar donde vivimos. Esa es la forma de amar el lugar donde estamos. De ser cada día mejores para nosotros mismos, nuestra comunidad y el lugar donde vivimos. Y no puedo dejar de saludar a toda la gente que está por allá, que me dijeron, Rosina, no vas a ir, no, sí, sí voy a ir, guárdenme un poquito por allá, llegamos. Saludo también a toda la gente que me escribe, que se suscribe, que le encanta lo que hacemos. Es una forma muy hermosa de querer a la gente con la que vivimos. Y de querernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a estrenar. Como alguien me dijo, es que ahora para mi cumpleaños me voy a hacer muchas blusas. ¡Claro! ¡Claro! ¡Háztelas! Eso quiere decir que estás contenta como eres. Esa es una forma muy importante de crecer y de amarse a uno mismo. Hay que aprender también de la gente que vive con uno, que convive con uno. Y aprender también de la casa de Rosina. Y sabes que te voy a hacer algo que me han pedido muchísimo. Vamos a hacer una falda recta. Pero la vamos a hacer increíblemente como todo lo que hace Rosina. Porque ¿qué crees que le vamos a poner? Le vamos a poner tablones o tabletas, como en algún lugar lo llaman. Pero yo te voy a enseñar a que los hagas. Y vas a ver qué hermosa, hermosa falda rápida. Que vamos a hacerla sin cinta de medir. Sin greda. Únicamente tus alfileres y tus tijeras. Vas a ver qué hermosa falda. Vas a aprender otra nueva técnica mágica de Rosina. Y nos vamos a los materiales. Claro, estos son los materiales de esta falda fabulosa. Que ni lo vas a creer cómo lo vamos a cortar. Yo traje una tela de rayas. Rayada, negro y blanco. Que es la combinación perfecta para esta falda. Pero ¿sabes qué? Tú la puedes hacer del color que quieras. Nuestros alfileres, tijeras, un tenedor que tengas, del que quieras en tu casa. Esos que sirven para tomar la ensalada. Un cierre de 20 centímetros blanco. No lo podemos poner negro porque sería el contraste muy raro, muy diferente. De 20 centímetros para la falda. Y algo bien importante. Una falda que tengas, que te quede preciosa. Vamos a hacer algo. Y le vamos a poner sus tablones al borde de la tela. Claro que sí, vamos a poner unos tablones que te va a quedar esa falda. Que todos la van a admirar. Así es que vamos a realizarla. Aquí ya tenemos nuestra tela doblada. No a la mitad, más bien en tres cuartos. ¿Cuánto ocupamos de tela? Uno cincuenta. Y una falda de la que tengas. Pero, ¿sabes? Aquí Rosina le hizo un truco. La dejé más corta que de la rodilla. Y la vamos a sostener con unos alfileres. Pues por aquello de que se quería ir a bailar. Aquí. ¿Dónde la vamos a acomodar? La vamos a acomodar en donde queda la tela doblada. Y fíjate lo que va a hacer Rosina. Es algo que ni te lo piensas. No vamos a ocupar cintas. Porque yo siempre he dicho que las manos, por algo las tenemos. Las manos son maravillosas. Hacen creaciones. Y vamos a darle el tamaño con tus dedos. Le vamos a dar tres dedos de largo. Después de que acomodaste tu falda a la mitad, le vamos a dar tres dedos hacia abajo, donde doblaste tu falda. Aquí está. Tres dedos. Y vamos a cortar. Es una falda tan bella, maravillosa, que la vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en el costado? Igual. Vamos a marcar tres dedos. Y ahí es donde vamos a cortar. Aquí ya vamos a llegar a la cadera. Fíjate lo que va a hacer Rosina. No va a cortar los tres dedos sobre la cadera. La vamos a... Estamos cortando la parte de enfrente. Porque la parte de atrás le vamos a poner sus pinzas para lo de la pompita. La vamos a cortar derecha. Ahorita vas a saber por qué. Aquí está. Y de la parte de arriba, de la parte de la cintura, le vamos a dejar más o menos dos dedos. Tú, ¿cómo eres tan lista? Claro que lo vas a saber hacer muy bien. Esta es la parte de enfrente. No te preocupes por esta parte que estamos dejando. Le estamos dejando un poquitito de aire, porque vamos a hacer pinzas y luego vamos a recortar. La parte de enfrente normalmente no lleva pinzas, porque si tienes un poquito de pancita, pues si le pones pinzas se te va a ver como globito. Aquí está. Lo marcamos, aunque la veas así derechita, vas a ver qué linda falda vamos a hacer. Fácil, rápida y hecha con esas hermosas manos que tienes. Y cortamos ahora sí la parte de abajo de nuestra tela, que es la que vamos a hacer. La parte trasera o la parte de la espalda sería de blusa, de falda es la parte de atrás. Ocupamos lo que ya habíamos cortado y lo cortamos exactamente igual. Aquí está. Ya viste que la parte de enfrente tiene un poquito de curvita, ¿por qué? Para que no te quede montada la falda. Y la cortamos igual. La cortamos exactamente igual. Aquí la jalamos un poquito. Aquí ya volteé la falda por la parte de atrás y aquí nos está marcando dónde debe de ir la pinza. Y la marcamos con nuestro alfiler. Aquí le voy a poner uno de otro color. Aquí está marcando en dónde va la pinza de la muestra de tu falda. Y la vamos a poner por la parte de atrás. Aquí va la pinza. Y aquí está la del frente. ¿Cómo vamos a saber cuánto es la pinza? Ahora, recogemos nuestra tela, le hacemos un doblez e igual en la parte de atrás. Ese es todo el chiste para hacer una pinza. ¿Cuánto tiene que ser de larga? Ahorita la vamos a ver. Aquí ya casi nos está dando el tamaño de la pretina. Fíjate. Aquí ya casi, ya no tiene mucho. Lo único que vamos a hacer, vamos a cortarle para que nos dé nada más lo de la costura. Y acuérdense, lleva cierre. En algunos de mis videos, por ahí que están, está como poner un cierre. Pues en este caso, vamos a cortar la tela en dos. La vamos a dividir nuestra, nuestro trasero. La cortamos a la mitad porque le tenemos que dar cabida a nuestro cierre. La cortamos a la mitad, quitamos nuestra muestra y ¿cuánto le vamos a dar de pinza? Le vamos a dar de pinza 12 centímetros de largo. Y nos vamos a ir rápidamente a coserla a la malla. Aquí vamos a poner nuestro cierre y hasta ahí, hasta donde termine el cierre, hasta ahí vamos a coser. Costura recta del cierre hacia abajo. Aquí vamos a coser, ayudándonos con nuestros alfileres, a un centímetro costura recta hasta antes de donde va a ir colocado nuestro hermoso cierre. Y nos vamos a la costura. Ahora vamos a coser las pinzas. Hay que acordarnos cuánto le dimos de ancho en la parte de arriba y terminar en punta, en diagonal. Y nos vamos a la máquina porque igual lo tenemos que hacer del otro lado. Aquí ya tenemos cocidas nuestras pinzas porque tenemos el molde de nuestra falda donde van. Aquí ya se le está viendo linda la falda. Nos vamos a dedicar a poner el cierre. Claro que lo vamos a poner. Acuérdate que habíamos cosido hasta antes del cierre. Aquí ponemos nuestro cierre y lo vamos a acomodar con nuestros alfileres. Aquí tenemos ya puesto nuestro cierre, nuestro cierre y marcado con nuestros alfileres. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya tenemos cosido nuestro cierre y puesta y cosidas nuestras pinzas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acuérdate que la parte de enfrente la cortamos un poquito recta. Este nos va a servir para darle el tamaño adecuado. extendemos nuestra parte de enfrente muy bien y ponemos por la parte del revés ponemos nuestra falda la cual la dejamos un poco recta de la parte de arriba y le vamos a cortar lo que nos lo que nos queda de tela para que nos quede exactamente igual al mismo tamaño la parte de enfrente y la de atrás e igual cortamos del otro lado. Aquí ya está cosido de los laterales o los costados su cierre sus pinzas y ya viste qué hermosa está quedando diría Rosina nos falta la pretina ¿cómo la vas a sacar? Yo saqué una tira de lo que nos quedó que nada se desperdicia en costura y aquí exactamente me da la medida para hacer la pretina más sencilla del mundo la doblamos a la mitad la marcamos con un alfiler y la parte de enfrente también la marcamos con otro alfiler porque vamos a hacer coincidir el alfiler que tenemos aquí marcado con el de la parte de enfrente acuérdate tienes que medir que te quede a la mitad porque le vamos a poner un botón en la parte de atrás y nos vamos directamente a la máquina le ponemos unos alfileres y nos vamos a pasar la pretina a nuestra máquina aquí ya tenemos marcados con nuestros alfileres lo que va a ser nuestra pretina debemos dejar de los dos lados más o menos tres centímetros de cada lado ¿por qué? porque en una vamos a poner el botón y del otro le vamos a hacer un ojal o le hacemos una presilla lo que a ti se te facilite y nos vamos a pasarla a la máquina le vamos a dar la vuelta a la mitad y le vamos a hacer la terminación para voltear la pretina aquí ya viste el terminado que le hice cosiendo en la puntita le damos la vuelta y le vamos a pasar una costura todo alrededor de la cintura ahora sí vamos a hacer las tablitas los tablones las tablas de la parte de abajo aunque tu falda ya está lista si tú quieres no le ponemos tablones yo únicamente te doy la medida utiliza el doble de lo que mide el vuelo de tu falda y te voy a enseñar a hacer unas tablas que no vas a tener que hacer cuentas ni multiplicaciones ni mucho menos empezamos por una parte para eso nos va a servir nuestro tenedor puedes tú poner un tenedor más grande lo único que hacemos metemos nuestra nuestro tenedor en el último en la última parte y le damos la vuelta y aquí lo marcamos si no quieres que la tabla quede muy pegadita una de otra le das dos tres metes tu tenedor y y le das la vuelta y así hasta terminar aquí ya tenemos con la técnica del tenedor tenemos ya nuestro plisado de la parte de abajo de nuestra falda pero igual si tú no la quieres hacer o quieres ponerle más plisado puedes poner la tela más larga y nos vamos a pasarlo a la máquina porque ya casi está tu falda hermosa ya ahora sí con nuestra tira con sus tablitas y pasadas a la máquina nos ponemos a pegarla con nuestros alfileres y posteriormente a la máquina a la falda al vuelo de nuestra falda así la ponemos todo alrededor te tiene que quedar exacto por eso debes de tomar muy bien la medida acuérdate que te dije es el triple de lo que mide el ancho o el vuelo de tu falda aquí ya estoy poniendo con alfileres tomando como referencia una de las costuras ya sea de atrás o de costado acuérdate que es el doble de lo que mide de ancho tu falda lo seguimos poniendo y nos vamos directamente a la máquina aquí está la hermosa falda que hicimos que hiciste en la casa de Rosina verdad que quedó como a mí me gusta para irme a una fiesta y ve la de atrás no necesitas más que lo que tú tienes en tu casa y adecuarlo a tus medidas le hicimos un tablón o tablitas o tablas en la parte de abajo eso se ve súper elegante acuérdate suscríbete conmigo revisa todo el canal tengo cosas bellísimas ¿sabes qué? nos vemos en la próxima no no ¡Gracias!